de la conred y los dos avisos que se han emitido respecto a la actividad que presentan los volcanes de fuego y santiaguito con base en los boletines especiales 06 y 07 2022 emitidos hoy por el insibume la conred emitió los avisos informativos 11 12 13 y 14 dirigidos a las autoridades departamentales y municipales así como a la población en general debido al incremento de la actividad eructiva del volcán de fuego la información detalla que los registros sísmicos y acústicos se han incrementado y se observa actividad estromboliana en el cráter desde donde avanzan flujos de lava hacia las barrancas ceniza trinidad y santa teresa esta erupción es de tipo estromboliana que consiste en explosiones esporádicas y puede generar nuevos flujos hacia más barrancas así como producir explosiones violentas cargadas de ceniza el volcán santiaguito durante la noche tuvo incandescencia en el cráter así como flujos de lava en dirección oeste y suroeste debido a la extrusión permanente de lava no se descarta la ocurrencia de más avalanchas fuertes de bloques y ceniza así como posibles flujos piroclásticos continúa vigente el boletín 03 2022 en ambos casos persiste el monitoreo y se pide a la población atender las recomendaciones de las autoridades también con datos del insibume se informa que en las últimas 24 horas se registraron 11 sismos no sensibles y en lo que va del año suman 878 de los cuales 18 fueron sensibles en otra información continúan habilitados 10 albergues en los cuales se atendió a 60 personas en total durante la temporada se ha atendido a 6 mil 397 personas la conred también da a conocer que en las últimas 24 horas se combatieron 10 incendios forestales y 3 no forestales en este momento se trabaja para liquidar cuatro incendios forestales en san martín jilotepeque chimaltenango cajola quetzaltenango pachalum y san pedro jocopilas quiche así como uno no forestal en villacanales a la fecha se han registrado 337 incidentes que han consumido 984.15 hectáreas en 20 departamentos para más información y actualizaciones ingrese a conred.gov.gt y siga nuestras redes sociales